Roberto Jiménez ha llegado al Real Valladolid para hacer una competencia novedosa y muy feroz sobre Jordi Massif. Desde que Jordi Massif llegó al Real Valladolid ha tenido cuatro compañeros en la lucha por la portería. Primero fue Isaac Becerra, la siguiente temporada fue Joel Rodríguez y esta última fue primero Andri Lunin, y posteriormente José Antonio Caro. Ciertamente ninguno de los cuatro ha conseguido quitar la titularidad a Jordi Massif, pero es que tampoco ha conseguido intimidar ni hacer dudar al portero catalán. Teniendo la duda de qué es lo que más seguridad ha generado a Jordi Massif, creo que en la actualidad el Real Valladolid ha dado un cambio muy importante a la gestión de la portería con la llegada de Roberto Jiménez, un portero experimentado, un portero de 34 años y sobre todo un portero con un contrato de tres temporadas. Actualmente es el propio Roberto el que tiene una mayor vinculación con el Real Valladolid, ya que su contrato con el estadio José Zorrilla termina en el año 2023 y el de Jordi Massif termina en el año 2022. Puede ser un detalle insignificante, pero es un detalle con el que Jordi Massif nunca ha competido en el Real Valladolid. Siempre era él el portero con mayor vinculación con el Real Valladolid, más seguro en el estadio José Zorrilla y ahora esa tendencia se da la vuelta. Creyendo que Roberto Jiménez y Jordi Massif son porteros de cualidades muy parecidas, pero que el portero madrileño tiene un mayor y un mejor juego de pies, creo que lo que vamos a vivir esta temporada en el Real Valladolid, en la gestión de la portería, es totalmente novedoso y nuevo para Sergio González. El análisis es nuevo y la gestión es nueva. Ahora mismo sí que hay dos competidores del Real Valladolid para la portería blanquivrioleta y es ahí donde Sergio va a tener que gestionar, liderar y saber encontrar muy bien los mejores puntos de forma de cada uno de sus dos porteros. Hasta esta temporada creo que era fácil la gestión de la portería. Creo que Sergio González hizo una apuesta muy clara por Jordi Massif y cuando éste tenía malos rendimientos o partidos de dificultades era muy sencillo tener la continuidad en la portería porque la competitividad era muy baja. Creo honestamente que de los cuatro compañeros que ha tenido Jordi Massif para la competencia por la portería solamente Lunin hizo dudar al portero catalán, pero la juventud del portero ucraniano le hizo salir por la puerta del estadio José Zorrilla sin arrebatarle una titularidad que yo creo que en otras circunstancias se hubiera conseguido. André Lunin tuvo una inexperiencia a la hora de competir, a la hora de entrenar, a la hora de generar miedo competitivo en su compañero, algo que yo creo que Roberto Jiménez sí va a saber gestionar. Pese a que el nuevo portero del Real Valladolid sea un cancerbero con mucha irregularidad y con picos de rendimiento muy altos, todo lo contrario de Jordi Massif, creo que ahora mismo por el contrato, por las condiciones y por la experiencia del portero estamos ante una nueva competitividad en la portería del Real Valladolid. Con todo, creo que nuevamente es Sergio González el que está exigido, el que asume un reto muy importante. Liderar y gestionar las circunstancias que se van a generar en la portería del Real Valladolid es un reto muy importante para el entrenador del Real Valladolid y sobre todo para liderar esa evolución que quiere tener el juego blanco y violeta. Liderar y gestionar las circunstancias que se van a generar en la portería del Real Valladolid